Uno de los temas que muchos sectores autoritarios de Argentina si bien desafortunadamente tuvieron la corrupción de nuestro país muchísimos años yo no creo que la pérdida haya sido de 50 millones de dólares como dice usted, se han vendido una parte sustantiva de esa cantidad de pollos en mal estado se han vendido una parte sustantiva de esa cantidad de pollos en mal estado que no se han vendido una parte sustantiva de esa cantidad de pollos en mal estado